Carta de Benedicto XVI al Episcopado Polaco para el centenario de su predecesor, Juan Pablo II. El 18 de mayo se cumplirán 100 años desde que el Papa Juan Pablo II nació en la pequeña ciudad polaca de Wadovice. Polonia, dividida durante más de 100 años por las tres grandes potencias vecinas, Prusia, Rusia y Austria, había recuperado su independencia al final de la Primera Guerra Mundial. Fue una época llena de esperanza, pero también de dificultades, ya que la presión de las dos grandes potencias, Alemania y Rusia, siguió pesando sobre el Estado que se estaba reorganizando. En esta situación de angustia, pero sobre todo de esperanza, creció el joven Karol Boitila, que perdió muy pronto a su madre, a su hermano y finalmente a su padre, de quien había aprendido una piedad profunda y cálida. El joven Karol era particularmente apasionado de la literatura y el teatro, y después de estudiar para sus exámenes de secundaria, comenzó a dedicarse más a estas materias. Para evitar la deportación en el otoño de 1940, comenzó a trabajar en una cantera que pertenecía a la fábrica química de Solvay. En Cracovia había ingresado en secreto en el seminario. Mientras trabajaba como obrero en una fábrica, comenzó a estudiar teología con viejos libros de texto, para poder ser ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Por supuesto, no sólo estudió teología en los libros, sino también a partir de la situación específica que pesaba sobre él y su país. Es una especie de característica de toda su vida y su trabajo. Estudia con libros, pero experimenta y sufre las cuestiones que están detrás del material impreso. Para él, como joven obispo, obispo auxiliar desde 1958, arzobispo de Cracovia desde 1964, el Concilio Vaticano II se convirtió en una escuela para toda su vida y su trabajo. Las grandes preguntas que surgieron especialmente sobre el llamado esquema XIII, luego Constitución Gaudium et Spes, fueron sus preguntas personales. Las respuestas desarrolladas en el concilio le mostraron el camino a seguir para su trabajo como obispo y luego como papa. Cuando el cardenal Boitila fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre de 1978, la Iglesia estaba en una situación desesperada. Las deliberaciones del concilio se presentaban al público como una disputa sobre la fe misma, lo que parecía privarla de su certeza indudable e inviolable. Un pastor bávaro, por ejemplo, comentando la situación decía, al final hemos acogido una fe falsa. Esta sensación de que no había nada seguro de que todo estaba en cuestión fue alimentada por la forma en que se implementó la reforma litúrgica. Al final todo parecía factible en la liturgia. Pablo VI había cerrado el concilio con energía y determinación, pero luego, una vez terminado, se vio confrontado con más asuntos, siempre más urgentes, lo que finalmente puso en tela de juicio a la Iglesia misma. Los sociólogos compararon la situación de la Iglesia en ese momento con la de la Unión Soviética bajo Gorbachev, cuando toda la poderosa estructura del Estado finalmente se derrumbó en un intento de reformarla. Una tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba al nuevo Papa. Sin embargo, desde el primer momento, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo por Cristo y su Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su pontificado. No tengáis miedo. Abran, sí, abran de par en par las puertas a Cristo. Este tono finalmente determinó todo su pontificado y lo convirtió en un renovado liberador de la Iglesia. Esto estaba condicionado por el hecho de que el nuevo Papa provenía de un país donde el concilio había sido bien recibido, no en cuestionamiento de todo, sino más bien la alegre renovación de todo. El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes viajes pastorales y proclamó el Evangelio en todas partes como una alegría, cumpliendo así su obligación de defender el bien de defender a Cristo. En 14 encíclicas volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su doctrina humana. Inevitablemente al hacerlo provocó posición en las iglesias del Occidente llenas de dudas. Hoy me parece importante enfatizar sobre todo el verdadero centro desde el cual debe leerse el mensaje de sus diferentes textos. Este centro vino a la atención de todos nosotros en el momento de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió en las primeras horas de la nueva fiesta de la Divina Misericordia. Permítanme agregar primero un pequeño comentario personal que revela un aspecto importante del ser y el trabajo del Papa. Desde el principio Juan Pablo II se sintió profundamente conmovido por el mensaje de Faustina. Kowalska, una monja de Cracovia que destacó la Divina Misericordia como un centro esencial de la fe cristiana y deseaba una celebración con este motivo. Después de todas las consultas el Papa había escogido el domingo en Alvis. Sin embargo, antes de tomar la decisión final, le pidió a la congregación de la fe su opinión sobre la conveniencia de esta fecha. Dijimos que no porque pensamos que una fecha tan antigua llena de contenido como la del domingo en Alvis no debía sobrecargarse con nuevas ideas. Ciertamente no fue fácil para el Santo Padre aceptar nuestro no, pero lo hizo con toda humildad y aceptó el no de nuestro lado por segunda vez. Finalmente hizo una propuesta dejando el histórico domingo en Alvis, pero incorporando la Divina Misericordia en su mensaje original. En otras ocasiones, de vez en cuando, me impresionó la humildad de este gran Papa que renunció a las ideas de lo que deseaba porque no recibió la aprobación de los organismos oficiales, que según las reglas clásicas había de consultar. Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos momentos en este mundo, la fiesta de la Divina Misericordia acababa de comenzar tras la oración de las primeras vísperas. Esta celebración iluminó la hora de su muerte. La luz de la Misericordia de Dios se presenta como un mensaje reconfortante sobre su muerte. En su último libro, Memoria e Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el Papa resumió una vez más el mensaje de la Divina Misericordia. Señaló que la hermana Faustina murió antes de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya había dado la respuesta del Señor a este horror insoportable. Era como si Cristo quisiera decir a través de Faustina, el mal no obtendrá la victoria final. El misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará sobre la muerte y que el amor triunfará sobre el odio. A lo largo de su vida el Papa buscó apropiarse subjetivamente del centro objetivo de la fe cristiana, que es la doctrina de la salvación, y ayudar a otros a apropiarse de ella. A través de Cristo resucitado, la misericordia de Dios es para cada individuo, aunque este centro de la existencia cristiana sólo nos lo da la fe. También es importante filosóficamente, porque si la misericordia de Dios no es un hecho, debemos encontrar nuestro camino en un mundo donde el poder último del bien contra el mal es incierto. Después de todo, más allá de este significado histórico objetivo, es esencial que todos sepan que al final la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra debilidad. Además, en esta etapa actual también se puede encontrar la unidad interior entre el mensaje de Juan Pablo II y las intenciones fundamentales del Papa Francisco. Juan Pablo II no es un rigorista moral, como algunos lo intentan dibujar en parte. Con la centralidad de la misericordia divina nos da la oportunidad de aceptar el requerimiento moral del hombre, aunque nunca podemos cumplirlo por completo. Sin embargo, nuestros esfuerzos morales se hacen a la luz de la divina misericordia, que resulta ser una fuerza curativa para nuestra debilidad. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la plaza de San Pedro estaba llena de personas, especialmente jóvenes, que querían encontrarse con su Papa por última vez. No puedo olvidar el momento en que Monseñor Sandri anunció el mensaje de la partida del Papa. Sobre todo el momento en que la gran campana de San Pedro repicó, hizo que este mensaje resultara inolvidable. El día del funeral había muchas pancartas diciendo «Santo súbito». Eso fue un grito que de todos lados surgió a partir del encuentro con Juan Pablo II. No solo en la plaza, sino también en varios círculos intelectuales. Se discutió la idea de darle el título de Magno a Juan Pablo II. La palabra santo indica la esfera de Dios y la palabra Magno la dimensión humana. Según el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser reconocida por dos criterios, las virtudes heroicas y el milagro. Los dos criterios están estrechamente vinculados. La expresión virtud heroica no significa una especie de hazaña olímpica. Al contrario, en y a través de una persona se revela algo que no proviene de él, sino que se hace visible la obra de Dios en y a través de él. No es una competencia moral de la persona, sino renunciar a la propia grandeza. El punto es que una persona deja que Dios trabaje en ella y así el trabajo y el poder de Dios se hacen visibles a través de ella. Lo mismo se aplica a la prueba del milagro. Aquí tampoco se trata de un evento sensacional, sino de la revelación de la bondad de Dios, que cura de una manera que va más allá de las meras posibilidades humanas. El santo es un hombre abierto a Dios e imbuido de Dios. El que se aleja de sí mismo y nos deja ver y reconocer a Dios es santo. Verificar esto legalmente en la medida de lo posible es el significado de los dos procesos de beatificación y canonización. En los casos de Juan Pablo II, ambos procesos se hicieron estrictamente de acuerdo a las reglas aplicables. Por lo tanto, ahora se nos presenta como el Padre que nos deja ver la misericordia y la bondad de Dios. Es más difícil definir correctamente el término magno. Durante los casi dos mil años de historia del papado, el título magno solo prevaleció para dos papas. León I, del 440 al año 461 y Gregorio I, del año 590 al 604. La palabra magno tiene una connotación política en ambos, en la medida en que algo del misterio de Dios mismo se hace visible a través de la actuación política. A través del diálogo, León Magno logró convencer a Atila, el príncipe de los Hunos, para que perdonara a Roma, la ciudad de los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Desarmado, sin poder militar o político, sino por el solo poder de la convicción, por su fe, logró convencer al temido tirano para que perdonara a Roma. El espíritu demostró ser más fuerte en la lucha entre espíritu y poder. Aunque Gregorio I no tuvo un éxito tan espectacular, también logró proteger a Roma contra los lombardos, de nuevo al oponerse el espíritu al poder y alcanzar la victoria del espíritu. Si comparamos la historia de los dos papas con la de Juan Pablo II, su similitud es evidente. Juan Pablo II tampoco tenía poder militar o político. Durante las deliberaciones sobre la forma futura de Europa y Alemania, en febrero de 1945, se observó que la opinión del papa también debía tenerse en cuenta. Entonces Stalin preguntó, ¿cuántas divisiones tiene el papa? Es claro que el papa no tiene divisiones a su disposición, pero el poder de la fe resultó ser un poder que finalmente derrocó el sistema del poder soviético en 1989 y permitió un nuevo comienzo. Es indiscutible que la fe del papa fue un elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Así que la grandeza evidente en León I y Gregorio I es ciertamente visible también en Juan Pablo II. Dejamos abierto si el epíteto magno prevalecerá o no. Es cierto que el poder y la bondad de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Juan Pablo II. En un momento en que la Iglesia sufre una vez más la aflicción del mal, este es para nosotros un signo de esperanza y confianza. Querido San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Benedicto XVI.